Esta página es la factoría del deporte a nivel mundial, la máquina deportiva. Aquí estamos con Antonio Bastardo, pitcher de los Philips de Filadelfia y de los gigantes del Cibao, en el campeón de los mexicanos. Bastardo, el equipo de los Philips se veía un equipo poderoso al momento de la temporada, a través de que transcurrió el tiempo, pero en los últimos tiempos están jugando una pelota, se podría decir, que en él, porque no están perdiendo un juego así, que digamos que por una carrera ilusión, que realmente están perdiendo un juego, claramente perdido. ¿Qué tú crees que está pasando dentro del equipo en estos momentos? Bueno, pues el equipo todavía está pasando posible, porque todo el mundo quiere dar lo mejor que él, porque quiere hacerlo bien, pero esta cosa no estamos tan seguros de él. Pero usted, no sé, exactamente, exactamente, parece que a los bateadores le está afectando, a nosotros, los pitchers también le están afectando bastante, así puede ser un juguete. Exactamente, te digo, no sé qué está pasando en cada carrera, en cada carrera, en cada carrera. Dentro del rol que tú estás desempeñando en la actualidad con los Philips de Filadelfia, ¿te sientes cómodo? Sí, yo me siento cómodo, con chances, me levantando, he fallado, he fallado cuantas veces, otras veces he hecho un trabajo, pero sí. Sí, en este caso lo importante es siempre estar arriba, o sea, a veces llegar a unos momentos que no estará bien, o en cada momento estará bien, en eso estamos de acuerdo. ¿Tú crees que los Philips de aquí al resto de la temporada realmente tienen confianza en que se le pongan en el mundo? Sí, 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 porque es un equipo que tiene una familia, este equipo cuando se levanta a uno, se levanta a otro. ¿Tú crees que les falta algo? No. ¿Algún jugador, algún pitchers, no sé? No, no exactamente. Yo creo que no me falta ningún jugador, pero creo que sí le falta ya que es tiempo de recuperar la confianza. En torno al béisbol de República Dominicana, el béisbol de invierno, donde tú perteneces a los gigantes del Cibao. ¿En qué momento tiene un nuevo gerente? Un señor que sabe mucho de pelota y de gerencia. ¿Piensa incursionar en el béisbol de Inverdad este año? Sí, yo pienso siempre. No me gusta nada. De todo, yo me he quitado como Artelema, siento mucho. Pero ¿ha logrado hablar con miel o con algunos de los tercios ejecutivos de los gigantes del Cibao? No, no, no he hablado con ninguno de ellos. Porque a mí, yo te digo, en realidad, la parte técnica, yo me puedo hablar más con el bichingón. Esa es la parte técnica. ¿Quién me interesa sabón? ¿A quién voy a preguntar? Ok, o sea, que para ti lo más importante es lo que te corresponde a ti ya como jugador. Exactamente, lo que me corresponde a ti como jugador ya no sé de la gerencia, de eso se encarga. Ni ellos, tú sabes, no tomo muchas palabras. Yo digo que yo doy lo mismo en el terreno y ellos saben de ello, pero de ello es suficiente. Ok, bastante, pero deseamos mucha salud y suerte, si se puede decir el término. Para que lo que en falta de temporada realmente tenga un buen desempeño con los jugadores de Finaleza y que también pueda jugar allá en República Dominicana, que realmente los fanáticos le gustan ver este tipo de jugadores como tú y más si están en grande liga. Si quieres decir algo para los fanáticos de la máquina deportiva, este es el momento. Bueno, a los fanáticos de la máquina deportiva les deseo lo mejor y que disfruten cada juego. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.